De soporte vital básico en el que se está llevando a cabo una formación específica para los mandos tanto de bomberos, mandos operativos de bomberos como de protección civil y de policía local que permiten conseguir una formación muy necesaria que es la formación en primer auxilio, esa primera intervención con el uso de desfibriladores automáticos. Esto va en relación con una idea que es una idea de implantación tanto en patrullas de policía local como en las unidades de intervención de bomberos de que estén cardioprotegidas, de que estén con unos medios suficientes que permitan esa primera intervención sanitaria, esa primera intervención que se realiza en momentos de emergencia para proteger tanto al usuario, al ciudadano, recordemos que en la mayoría de los casos cuando hay un problema médico en zona pública, en nuestra ciudad, en la mayoría de los casos los primeros que acuden son las patrullas de seguridad ciudadana y de tráfico de policía local. Entonces ahí en primer lugar cubrimos esa protección al ciudadano, pero también cubrimos la autoprotección de nuestros funcionarios que están implicados, como puede ser el caso de bomberos, policía local, etcétera, que están implicados en actuaciones, pues son actuaciones de riesgo y por supuesto estamos actuando en su protección, en esa autoprotección de nuestro personal municipal. Sí que queríamos pues agradecer al doctor Gómez Izquierdo y al doctor Lupo Moreno, en primer lugar médico de emergencia del 061 y en segundo lugar intensivista de la UCI del Hospital Virgen del Rocío, que han sido los doctores, los médicos destacados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, a quien le solicitamos este curso y que se realiza en colaboración con nuestra escuela municipal. Sí que queríamos agradecer su desempeño, su dedicación y por supuesto agradecer a la Dirección Médica de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía el ofrecernos esa colaboración y el disponer este curso de altísimo nivel en nuestra escuela municipal, que vemos que despega y que tenemos depositadas muchas ilusiones y sobre todo vemos cómo se está recibiendo por el propio personal como una apuesta firme por la formación de ellos, porque la formación al final de nuestro personal municipal redunda en el bienestar de todos los ciudadanos. Tenemos ya en el Ayuntamiento de Linares adquiridos dos desfibriladores automáticos que una vez que ya se ha formado al personal entrarán en servicio y estamos valorando la adquisición de un número más elevado de los mismos que permita poco a poco ir consiguiendo esa idea de patrullas de seguridad ciudadana con su equipo, cubas de bomberos con su equipo. Nosotros esa idea creemos que la podemos conseguir en el próximo ejercicio y en cuanto así sea la propia ciudadanía lo verá porque estarán los vehículos policiales y de bomberos vendrán con el indicativo de zona cardioprotegida. Gracias.